¿Por qué nuestros hijos adultos no pueden sustentarse por sí mismos? Hoy nos sumergimos en un tema que resuena en muchos de nosotros. Exploraremos por qué hoy en día muchos hijos adultos luchan por mantenerse y tener una calidad de vida, en comparación con nuestra generación que se enorgullecía del trabajo duro y la autosuficiencia. Antes de compartir más de esta valiosa información, por favor tómate un momento para ayudar al canal compartiéndolo, dándole me gusta y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, es gratis. Problemas de salud mental Los problemas de salud mental se han vuelto más prominentes y la ansiedad, la depresión y otros trastornos afectan a muchos adultos jóvenes. Las presiones de la vida moderna, las redes sociales y las expectativas sociales contribuyen a estos desafíos. Hagamos un viaje al pasado. Nuestra generación, a menudo denominada los baby boomers, creció en una época en la que el trabajo duro y la perseverancia eran primordiales. Nos enseñaron que el éxito proviene de la dedicación, la resiliencia y una sólida ética de trabajo. Cambios económicos. Sin embargo, el mundo ha cambiado significativamente desde entonces. Desde la crisis financiera de 2008 hasta la actual crisis del costo de vida, estos cambios económicos han creado un entorno en el que la estabilidad es más difícil de lograr. Educación y mercado laboral. El mercado laboral actual es muy diferente. A pesar de los niveles educativos más altos, muchos adultos jóvenes luchan por encontrar trabajos que coincidan con sus calificaciones. El auge de la economía informal y la disminución del empleo estable y de largo plazo han generado incertidumbre e inestabilidad financiera para muchos. El consumo de drogas. Otro tema crítico es el aumento del consumo de drogas entre los adultos jóvenes. La legalización de la marihuana y la crisis de los opioides han tenido impactos significativos en esta generación. El abuso de sustancias puede obstaculizar su capacidad para mantener un empleo estable y construir un estilo de vida sostenible. Abordar estos problemas abiertamente y ofrecer apoyo para la recuperación de la adicción es esencial para su bienestar. Salud mental. Los problemas de salud mental se han vuelto más prominentes y la ansiedad, la depresión y otros trastornos afectan a muchos adultos jóvenes. Las presiones de la vida moderna, las redes sociales y las expectativas sociales contribuyen a estos desafíos. Costo de la vida. El costo de vida se ha disparado, especialmente en las zonas urbanas. Los costos de vivienda, atención médica y educación han aumentado a un ritmo que los salarios no han seguido. Esta tensión financiera dificulta que los adultos jóvenes ahorren dinero, compren casas o incluso se muden de la casa de sus padres. De impacto tecnológico. La tecnología también ha jugado un papel importante. Si bien ofrece muchas oportunidades, también ha alterado las industrias tradicionales y creado nuevos desafíos. La constante necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías puede resultar abrumadora y estresante. Cambios sociales y culturales. Los cambios sociales y culturales también han influido en la visión de la vida y el trabajo de las generaciones más jóvenes. Hay un mayor énfasis en el equilibrio entre la vida personal y laboral, la salud mental y la búsqueda de pasiones, lo que a veces entra en conflicto con las realidades económicas que enfrentan. Nuestros estilos de crianza también han evolucionado. Muchos de nosotros queríamos brindar más a nuestros hijos, a veces protegiéndolos de las dificultades que enfrentamos. Esta protección bien intencionada puede haber impactado inadvertidamente su resiliencia e independencia. Soluciones y soporte. Entonces, ¿qué podemos hacer para apoyar a nuestros hijos adultos? La comunicación abierta, la comprensión de sus luchas y ofrecer orientación sin juzgar pueden marcar una diferencia significativa. Es crucial alentarlos a buscar ayuda profesional si es necesario y fomentar un sentido de resiliencia y adaptabilidad. En conclusión, si bien los desafíos que enfrentan nuestros hijos adultos son complejos y multifacéticos, comprenderlos y abordarlos con empatía y apoyo puede ayudarlos a atravesar estos tiempos difíciles. Riesgo financiero para los jubilados. Muchos de nosotros, jubilados, nos enfrentamos a una carga financiera inesperada. Mantener a nuestros hijos adultos. Con recursos limitados, esto puede representar un riesgo significativo para nuestra estabilidad financiera y bienestar de la salud. Es fundamental reconocer que si bien queremos ayudar a nuestros hijos, también debemos proteger nuestro propio futuro financiero. Garantizar que no agotemos nuestros ahorros para la jubilación es vital para nuestra salud y seguridad a largo plazo. Continuemos la conversación y trabajemos juntos para encontrar soluciones que beneficien a todas las generaciones. Este vídeo fue creado por Bill Vargas, un agente independiente de Medicare, lo que significa que trabaja para usted, no para las compañías de seguros. Vaya a medicareselfenroll.com, ingrese su código postal para encontrar el plan de Medicare adecuado para usted en su área y luego inscríbase fácilmente. Su socio de confianza en las inscripciones de Medicare. Si este vídeo te resultó útil, dale me gusta, compártelo y suscríbete para obtener más contenido. Hasta la próxima, cuídense y manténganse positivos.